Música Hola, yo soy Andrea, soy de la cuadrilla de género. Yo soy Silvina, también pertenezco a la cuadrilla de género y soy delegada de la parte del FOT. Nosotros en la cuadrilla de género, nuestra tarea principal es la de acompañamiento. Acompañamos a las compañeras que sufren alguna situación de violencia. Ya sea acompañándonos a hacer la denuncia o a la fiscalía o asesorándonos por la línea 148. También tenemos talleres, damos talleres por barrio. Tenemos un taller que es de violencia, modalidades y tipos de violencia. Eso lo estamos dando ahora en todos los barrios. Nosotros somos 12 compañeras, estamos en género, dos compañeras por barrio. También, bueno, ahora estamos con el Encuentro Fluminacional de Mujeres y Disidencias organizándonos. Somos 120 compañeras los que les vamos a dar. Hasta este año, por un tema de organización, se partió en dos. Nosotros vamos al que es el Encuentro Fluminacional de Mujeres y Disidencias el 8, 9 y 10 de octubre en San Luis. Así que, bueno, con las compas que estamos trabajando, en lo que es, bueno, concientizar a las compañeras de la importancia de lo del encuentro. Nosotros vamos a, como Paul, vamos a aprender, vamos a talleres. También es un, que también se cultiva desde lo que es la cuadrilla. Que la mujer no solamente es el tema de trabajar, 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 sino también que tiene que tener su espacio como para encontrarse ella misma y poder relajarse de todas sus actividades. Nosotras, bueno, la organización es una organización que está compuesta mayoritariamente por mujeres. Somos casi un 95%. Somos una organización, bueno, con un trabajo de fenomenismo, desde la parte popular. Trabajamos, obviamente, con las compañeras en los barrios. Trabajamos, como dijo mi compañera, de visualizar lo que son las diferentes violencias que asustan a las mujeres, la vulnerabilidad social, ya sea con violencia o también como cuando quedan en zona con sus chicos. Bueno, las compañeras acá, como después ya se ve, como se ve con las compañeras de este estilo y con las otras compañeras, trabajan y, bueno, eso también, obviamente, conlleva a que el tomar la responsabilidad de tomar una tarea así, sea... A nivel nacional nos conectamos a todas las provincias y nos capacitamos. Tenemos dos capacitadoras, nos dan tareas, todo referido a la mujer, a las violencias, al patriarcado, a las disidencias. Generalmente, más es el tema de, ni siquiera sea una controversia con las disidencias, sino que nosotros ya lo apuntamos al tema de integrarnos, todos somos iguales y, bueno, ese es el trabajo que hacemos. Obviamente, si hay compañeras que necesitan asesoramiento sobre lo que es anticoncepción o, bueno, lo que comentaste de la interrupción del embarazo, eso se da el asesoramiento a la compañera que quiera y, bueno, después, o sea, se la acompaña y se la trata en eso. Y después, con el tema de la disidencia, sí, nosotros tratamos de integrarlas, obviamente, trabajamos en eso y nos capacitamos para eso. En los talleres también, como somos, tratamos de quizá pocas compañeras, casi siempre en las cuadrillas, entre 6 y 7 compañeras, terminamos hablando del cuidado del cuerpo de la mujer, salen las experiencias de cada una, entonces, como que ahí también nos damos información, vamos contando nuestras experiencias y ahí se va, bueno, mucha, mucha importancia. La mayoría sí, y si no, bueno, compañeras que obviamente sufren situaciones de violencia son hogares con el varón, pero, bueno, lamentablemente, nosotros como lo tratamos en nuestros talleres, en el círculo del paracer, de eso es complicado y, bueno, ahí está nuestro trabajo como compañeras de género de apoyar y acompañar a las compañeras. Nosotras, por ahí lo que hacemos también, hacemos lo que tendría que hacer el gobierno. Nosotras somos las que contenemos a esas compañeras que sufren violencia. Nosotros cuando decimos que cuando está la pobreza hay más violencia, entonces, muchas de las mujeres que nosotras tenemos, nosotras somos su contención. No hay psicólogos, no hay especialistas en hospitales, eso es la justa también, y nosotras somos las que estamos pagando estas consecuencias del FMI. Entonces, nosotros lo que decimos es que nosotras desde el POL tenemos nuestras compañeras especializadas para poder contener, pero que no somos el Estado para contener esto, pero a la vez hacemos esto a estas compañeras. Nosotras lo que venimos denunciando es que haya más partidas, que haya más presupuesto para en las áreas de las mujeres, que claramente con este ajuste no están habiendo. Entonces, nosotras lo que decimos es que basta de ajustarnos, porque el ajuste tiene nuestro rostro. Nosotras somos las que pagamos esto con nuestros hijos, con algunos que tengan pareja, todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que salir más horas a trabajar para poder sostener nuestros hogares. No estamos podiendo sostener. Entonces, desde el POL lo que hacemos es que contenemos a esas compañeras, dejamos que salgan a trabajar, pero también que estén pendientes de sus hijos e hijas para que puedan tener mejores calidades de vida y mejores condiciones. Entonces, nosotras lo que venimos denunciando es eso, que queremos más presupuesto para mujeres, que es importante para nosotras, en los barrios donde estamos más humildes y más precarizados. Y acá es la mejoramiento de habitacionales. Es un convenio BID que hicimos, me acuerdo, a nivel nacional. Y son 24 viviendas, ya sean compañeras del POL o no del POL, le hacemos mejoramiento. Hicimos acá ya todo el cambio de chapas, que eran de cartones. Ahora ya le pusimos mejores chapas. Y ahora están revocando a las compañeras. Y como te das cuenta, todas nuestras compañeras son todas bien. Y somos compañeras. Y todas somos compañeras. Mujeres. Vamos, acá. Todas, todas, todas. Karen, vamos, Karen. Todas, chicas. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.